La elección es tuya. Que comience el juego. Saw 10, el juego del miedo. Regres. Catástrofe. Y pasarás la vida atormentado por seres ancestrales que habitan otro plano astral. ¿Crees poder escapar? Hotel Victoria. Hay veces que las leyendas se pueden volver realidad. Buscarlas se puede volver tu peor pesadilla. No busques lo que no quieres encontrar. Leyendas de México